Configurando Syslog en NTP configurando el registro del sistema y NTP, la topología y la topología. The Addressing Table, la tabla de direccionamiento, estas configuraciones son básicas y fueron realizadas en otros laboratorios, así que no las haré todas. Apply the IP Addresses to Serial in Gigabit Ethernet Interfaces. Aplicar las direcciones IP de las interfaces seriales en Gigabit. R1, R1, Iniciar, Start. Ok. R1, R1. Configure Terminal. Interface Serial 0, Serial 0, 2.0, 2.0. IP Address. No Shutdown. Clock Rate. No Shutdown. Ok. Reduce R2. Configure Terminal. Configure Terminal. Interface. Serial 2.0, Serial 2.0. IP Address. Subnet Mask. Subnet Mask. Máscara de Subred. No Shutdown. Gigabit 0, Gigabit 1.0, Gigabit 1.0. IP Address. Ok. Enter. No Shutdown. No Shutdown. Ok. Yo estoy usando la Gigabit 1.0. I'm using Gigabit 1.0. Ok. Yo estoy usando la Gigabit 1.0. I'm using Gigabit 1.0. PCB. PCB. Ok. Listo. Ready. Configure Ruteo OSPF. Configure Routing OSPF. Process ID 1. Area 0. Processo 1. Area 0. Exit. Router OSPF 1. Ok. Esta red. This Network. Network. USB. Area 0. Area 0. Area 0. OK. Exit. R2. R2. Exit. PLUS. SPF 1. Network. NETWORK. esta red, this network, area 0, area 0, y esta red, this network, area 0, area 0, configure PCB, listo, configure PCB, it's ready, verify end to end connectivity, verifique conectividad de puntos finales, ok, desde R1 a PC, from R1 to PC, ping a PC, ping to PC, satisfactorio success, ok, configure NTP, you will configure R1 as the NTP server and R2 as the NTP client of R1, synchronized time is important for syslog and debug functions, if the time is not synchronized, it's difficult to determine what network event caused the message, configura NTP, se configura R1 como servidor NTP y R2 como cliente NTP de R1, el tiempo sincronizado es importante para el registro del sistema y funciones para debug, si el tiempo no esta sincronizado es difícil determinar qué evento de red causó un mensaje, mostrar el tiempo actual, display the current time, show clock, en R1, show clock, ok, record the information, grab the information, day, date, fecha, Wednesday, July 1, 2015, miércoles 1 de julio del 2015, hora, time, 00h28, 00h28, time zone, la zona, UDC, UTC, establezco una hora, set the time, use the clockset time command to set the time on R1, use el comando clockset para establecer la hora en R1, ok, system clock has been updated, en R1, el sistema ha sido actualizado, The time can also be set using the clock time zone command in the global configuration mode, la hora también puede ser establecido usando el comando clock time zone, el modo de configuración global, configure the NTP master, configurar el maestro NTP, configure R1 as the NTP master by using the NTP master stratum number command in global configuration mode, the stratum number, the stratum number indicates the number of NTP hubs away from an authoritative time source in the lab, the number 5 is the stratum level of this NTP server, configura, configura el maestro NTP, configura R1 como el maestro NTP usando el comando NTP master, número de stratum número de stratum en el modo de configuración global, el número de stratum indica el número de saltos NTP desde una fuente de tiempo autoritativa, o autorizada, en este laboratorio número 5 es el nivel de stratum de este servidor NTP, configure terminal, NTP master, stratum 5, stratum 5, pixel, ok, configurar el cliente NTP, configurar el cliente NTP, configurar NTP client, y show clock, show clock, ok, date, fecha, extra, Esta, this, la hora, esta, 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 however, esta, 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 esta Configure two is the and you are choosing the schema command to place the ap address, or the host's name of the and you pitch over the entity of the calendar calendar el command periodically updates the calendar with ntp time Configure R2 como el cliente NTP, usa el comando NTP Server para apuntar la dirección IP o el nombre de host del servidor NTP El comando NTP Update Calendar periódicamente actualiza el calendario con el tiempo de NTP Configure Terminal, NTP Server, R1, R1, NTP Update Calendar Ok, listo, ready Verifica la configuración en NTP, verify NTP Configuration And show NTP Associations Ok La dirección IP del maestro, the IP address of the master Issue show clock on R1 and R2 to compare the timestamp In BBS show clock on R1 y R2 para comprobar el tiempo Show clock R1, R1, NTP Show clock, enter, enter Ok It could take a few minutes before the timestamp on R2 is synchronized with R1 Voy a tomar algunos minutos antes de que el tiempo R2 sincronice con R1 Ok Configure Syslog Configure el registro del sistema Syslog message from network devices can be collected and archived on a Syslog server In this lab, TFTPD32 will be used as the Syslog server software The network administrator can control the types of messages that can be sent to the Syslog server Las mensajes de Syslog de dispositivos de red pueden ser coleccionados o guardados y archivados en un servidor de registro del sistema o Syslog En este laboratorio, el software TFTPD32 será usado como el software del servidor Syslog El administrador de red puede controlar los tipos de mensajes que pueden ser enviados al servidor Syslog Install the Syslog server Install the servidor Syslog The last version of TFTPD32 can be found in the following link La ultima version de TFTPD32 puede ser encontrada en el siguiente enlace Ok Start the Syslog server on PCB Inicie el servidor Syslog en PCB Click the Syslog server tab Hace un clic en la pestaña Syslog server Listo Verify that the timestamp service is enabled on R2 Verify that the timestamp service is enabled on R2 Verify that the timestamp service is enabled on R2 Verify that the timestamp service is enabled on R2 Verify that the timestamp service is enabled on R2 Verify that the timestamp service is enabled on R2 Verify that the timestamp service is enabled on R2 show running config, pipe, include, timestamp, listo, ready, activado, enabled, if the timestamp service is not enabled, use the following command to enable, si el servicio de mercado ahora no está activado, usa el siguiente comando para activarlo, service timestamp log datetime miliseconds, configurar 2, to log message to the syslog server, configurar 2 para registrar mensajes en el servidor syslog, ok, configurar 2, to send syslog message to the syslog server PCB, configurar 2 para enviar mensajes syslog, al servidor syslog PCB, configure terminal, login, host, la IP de PCB, IP address, ok, listo, ready, display the default login seedings, muestre los ajustes por defecto de login, show login, show login, and show login, ok, trap login level informational, nivel informational, en el login trap, login 2, port 514, registrando en 172.16.23, puerto 514, what is the IP address of the syslog server, cuál es la dirección IP del servidor syslog, ahí está, this, what protocol imports is syslog using, qué protocol y qué portes está usando syslog, UDP 514, UDP 514, at what level is trap login enabled, a qué nivel está el trap activado, informacional, informational, configurar y observar el efecto de la servidad de niveles en R2, configure y observar el efecto de la servidad de niveles en R2, use the login trap command to determine the various trap levels, Availability Cuando configura un nivel The message sent to the Syslog server Are the travel level configured in any lower levels? Usa el comando Logintrap para determinar Los varios niveles que están disponibles Cuando configura un nivel El mensaje se envía al servidor Syslog Que son los niveles Trap configurados Y Cualquier de los niveles más bajos Configure Terminal Login Trap Del 0 al 7 From 0 to 7 Si el comando LogintrapWarnings fue establecido que severidad de nivel o de los mensajes serán registrados, Ok, LogintrapWarnings Ok, Warnings 4, 4 Errores Nivel 3 Nivel 3 Crítica Nivel 2 Alertas Nivel 1 Emergencias Nivel 0 Ok, LogintrapWarnings Ok, LogintrapWarnings Nivel 4 Ok, LogintrapWarnings Nivel 4 Cambia la severidad del registro a nivel 4 LogintrapWarnings Or Logintrap4 Ok, LogintrapWarnings Ok, LogintrapWarnings Ok Crea una Interface Lupax 0 en R2 y observa los mensajes del registro en el terminal, en la ventana terminal y en el servidor de registro en PCB, Interface Lupax 0 Ok, Ok ¿Vamos hacer esta interfase ? Ok, Normal Interface Lupax 0 Interface lupax 0 Interface lupax 0 Interface lupax 0 Change state to app Interface lupax 0 Cambia su estado levantado No interface lupax 0 No interface lupax 0 Interface lupax 0 Change state to app Interface lupax 0 Cambia su estado de caída Interface lupax 0 Interface lupax 0 Interface lupax 0 no interface log back 0 ok at severity level 4 are there any log messages on the syslog server if any log messages appear, explain what appear and why en el nivel de severidad 4, hay mensajes de registro en el servidor syslog si alguno de los mensajes syslog aparecen, explique que aparece y porque bueno, hay un resumen de advertencias de mensajes de registro indicando un cambio en el estado de la interfaz adicionar interfaces no fue suficiente para activar el gatillo y enviar mas información detallada de mensajes hacia el servidor syslog en el nivel 4 change the login severity to level 6 cambia la seguridad de registro a nivel 6 login trap informational ok listo clear the tftpd 32 dialogue box borre el la caja de dialogo del software tftpd 32 clear ok interface interface lubb luna interfais lubb un interchange state to apple la interfaz de loopback1 ha cambiado su estado de levantada interfaz loopback1 change stage to app la interfaz de loopback1 ha cambiado su estado de levantada no interface loopback1 no interface loopback1 no interface loopback1 change stage to down loopback1 change stage to down observe the syslog server output compare this result with the result trapping level 4 what is your observation observe la salida del servidor syslog compare el resultado con el resultado del nivel 4 de trap ¿cuál es su observación? más mensajes de registro fueron encontrados cuando la salida fue establecida 6 en informacional más que cuando fue establecida 4 en warnings ok reflexión reflexión what is the problem with settings the level of severity to high lowest level number or to low highest level number for syslog ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? de ajustar el nivel de seguridad muy alto el número más bajo o el nivel de seguridad más bajo el número más alto para el registro del sistema cuando el nivel de seguridad es establecido a un nivel alto es decir, el número más bajo generar un registro podría hacer que olviden registros importantes pero no mensajes críticos pero no mensajes críticos sin embargo ajustar a un nivel de seguridad bajo o sea, al número más alto puede generar demasiadas entradas y llenar los registros con información innecesaria ok muchas gracias thank you very much